Pedro Sánchez se ha propuesto destrozar la imagen internacional de España. Pedro Sánchez sin duda pasará a la historia, sí, entre otras cosas, como aliado de jamás. Nunca, nunca antes ha pasado en la historia de nuestra nación que un grupo terrorista felicitara a nuestro presidente. Es la vergüenza de España y la vergüenza de toda Europa. ¿Cómo he dicho? Pedro Sánchez pasará a la historia, sí, porque ha sido felicitado por grupos terroristas. Pero es que ya recibía felicitaciones de ETA, de su brazo político, después de acercar, cómo no, a los presos. Y ahora tenemos que recibir esta tremenda humillación de cómo los islamistas felicitan al presidente de nuestra nación. Pues, evidentemente, pasará a la historia la política exterior de este nuevo gobierno, del gobierno del golpe de Estado. Una política exterior que se basa en enfrentarnos a los países aliados y en acercarnos a grupos terroristas. Esta es la nueva política exterior del gobierno de España. Sánchez está tomando decisiones que van a tener consecuencias gravísimas para los próximos años, incluso de muchas generaciones de españoles. Pero un mensaje fundamental en estos días que estamos viviendo y ante los capítulos a los que Sánchez parece que nos va a introducir a los españoles. No hay que caer en la desesperanza. Ese es un mensaje que queremos trasladar a los españoles. No hay que caer en la desesperanza porque, antes o después, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, caerá. Y que no tenga ninguna duda que Vox hará todo lo que esté en su mano para que no haya una acción sin revertir de esas políticas que van en contra del interés general, del bien común y en contra de nuestra nación. Pero, hasta entonces, hemos de ejercer nuestra responsabilidad. Tenemos un deber para con los españoles. Y, por eso, es fundamental que el Senado se convierta en el dique de contención contra este Gobierno. Ahí el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. Y queremos instar al Partido Popular a que se decida. El Partido Popular se tiene que decidir en un momento tan grave como el que estamos viviendo. Se niega a paralizar la ley de amnistía en el Senado. Vota que no a la ilegalización de los partidos separatistas. Pacta, sorprendentemente, la creación de comisiones con el Partido Socialista y SUMAR. Y así está suscrito en un documento que registraron las tres formaciones políticas, el Partido Popular, el Partido Socialista y SUMAR, con la creación de nada más y nada menos de una comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Es decir, señores del Partido Popular, pactan con el Partido Socialista para auditar la calidad democrática con los responsables del golpe de Estado, la lucha contra la corrupción, con aquellos que han condonado la deuda a unos malversadores condenados como son los separatistas, y las reformas de las instituciones. ¿Para qué? Para que puedan seguir asaltando las pocas instituciones que quedan, como el Poder Judicial. El PP debe decirse. Pero no contento con todo ello, ahora parece también que dice que Vox no se tiene que presentar a no sé qué elecciones. Y también el Partido Popular dice que no es momento de hablar del golpe de Estado, pero a la vez convoca a los españoles a manifestaciones. No entendemos nada. Y los españoles no entienden nada. En un momento tan grave como el que estamos viviendo, hemos de ejercer nuestra responsabilidad, nuestro deber como oposición que somos. Nosotros no vamos a dejar nuestras responsabilidades con el pueblo español. Pero queremos instar al Partido Popular a que no se deje engañar por el Partido Socialista. Porque parece que el señor Feijos ha creído esos actos cínicos y burlescos en los que el señor Sánchez y todo el Partido Socialista escenifica con banderas españolas, suponemos que intentando ocultar la gran traición que está protagonizando al pueblo español. Suponemos que intentan ocultar, como han olvidado ya eso del escudo social, y están intentando, pues, explicar, mentir, mejor dicho, lo que supone la amnistía para los españoles. Pero hay que recordar a esos españoles que aún están engañados por el Partido Socialista y que tienen una distancia infinita con sus dirigentes, de que esa amnistía no refuerza eso que llaman el escudo social. Los españoles están sufriendo una inflación elevadísima. Y ante esta situación el Gobierno no hace absolutamente nada. No reduce ni gastos, no reduce los impuestos y los españoles lo siguen pasando mal. La amnistía consagra la desigualdad de los españoles. Eso es el acto de corrupción que está protagonizando el Partido Socialista. Que los privilegiados se salvan entre ellos. Que los privilegiados abandonan a la gente humilde. Y en este clima tenemos que ver cómo aparece el señor Rodríguez Zapatero diciendo, una vez más, que España vive los mejores momentos. Nos recuerdan aquellas flamantes declaraciones en 2018, ¿verdad? Si las políticas del Partido Socialista lo único que han traído es ruina, paro, pérdida de poder adquisitivo para las familias. Eso es lo que ha traído y lo que trae el Partido Socialista. Y ese Partido Socialista que también en algunas regiones como en Cataluña se presentaban como alternativa y oposición al separatismo y se han convertido en el nuevo Partido Separatista de Cataluña iniquitando la historia del tradicional Partido Socialista en Cataluña. Y quiero aprovechar para animar a todos los catalanes a acudir el próximo sábado 2 de diciembre a Cornellá, a la salida del metro de San Ildefonso, donde vamos a protagonizar un acto de resistencia en Cataluña denunciando y señalando al verdadero culpable de este golpe de Estado y de este abandono de las familias trabajadoras españolas. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quería aprovechar su conversación para preguntarle por otro asunto. Hoy el ABC desvela que un guardia civil dijo ante el juez que las balizas de la unidad de élite de Marlaska son ilegales y que esto podría afectar a la judicialización de muchos casos sobre el narcotráfico. Quería pedirle una valoración al respecto. Gracias. El Partido Socialista de los GAL. El Partido Socialista instalado permanentemente en la ilegalidad. ¿Aún hay alguien que se sorprenda de que el Partido Socialista sea de la mano de Marlaska o de Pedro Sánchez o de cualquier varón del Partido Socialista cometa alguna ilegalidad? Yo creo que no. Muy buenas, señora Garica. Ahora sí. Miguel Gutiérrez para el Toro Televisión. Hemos visto en la última semana unos casos en relación con la inmigración. En Dublín, por ejemplo, en el que un argelino acuchilló a cinco personas, tres de ellas niños, y también en Francia, como un niño de tan solo adolescente de 16 años, pues ha sido asesinado a apuñaladas por un grupo de unos 20 o 30 inmigrantes, según dicen los testigos. Bueno, y todo claro, tras esto la gente se le va a protestar a la calle y también ha acabado todo esto en violencia. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos casos? Y, bueno, en España también hemos tenido el caso de esta chica de 15 años en Dolores, en Alicante, que ha sido violada, y a los violadores se les ha puesto en cursos de reeducación sexual. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos casos y qué medidas se podrían tomar para que actos tan brutales como estos no ocurran? Sin duda alguna, lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que está aplaudiendo y promoviendo la izquierda en este país y en toda Europa. Hay que acabar con esta política de fronteras abiertas. Hay que acabar con este discurso buenista. Hay que acabar con el no cumplimiento de las leyes que tenemos en nuestra nación que permitirían deportar a esas personas que están en situación irregular en nuestro territorio nacional. Y, por supuesto, hay que promover tantas modificaciones legislativas sean necesarias para que aquel que esté en nuestro territorio nacional y cometa un delito sea expulsado de manera inmediata. No podemos seguir contemporanezando con esos discursos buenistas. Y si los políticos y las élites rinden nuestras fronteras condenándonos a vivir entre la inseguridad los ciudadanos europeos tenemos el derecho y el deber de defendernos. ¿Podría confirmarnos si el señor Santiago Abascal va a ir a la toma de posesión de mi ley? Pues, mire, no se lo puedo confirmar porque desconozco la agenda internacional del presidente pero tan pronto como se conozca lo haremos público. Pero no tenga ninguna duda que habrá, si no, el presidente de máxima representación a más alto nivel de Vox en un hito histórico. En un hito histórico donde se le dio un zarpazo al socialismo y se abrió una etapa de libertad y de prosperidad para Argentina. Por tanto, sin duda Vox va a estar ahí en un día tan importante como es el de la toma de posesión del señor Milley.